Habitmo en la carmelita, muy radiosa, al mar caliente. Habitmo en la carmelita, muy radiosa, al mar caliente. El licenciuto de negros, una noche que pasó, ay, carmelita, ay, carmelita, un mecancio de negros, ay, carmelita, ay, carmelita. La larga, la larga, la larga, cantar con el corazón, cantar con el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!